aquí ya puse ya que vamos a empezar a grabar perfecto sus compañeros se van a empezar a ir sumando y además que ya queda grabada esta clase tal como les comenté en clase hasta el momento estamos todos de acuerdo en que el último certamen sea mediante este trabajo que es un trabajo que va a considerar que ustedes tengan que hacer un diagrama de cuerpo libre de un equipo, de una estructura yo por ejemplo en lo que les voy a enviar les voy a decir por ejemplo si usted es de mecánica automotriz le voy a poner ejemplo elija camiones de alto tonelaje fotografías de esto si usted es de mecánica de mantenimiento elija este otro tipo de elementos mecánicos si usted es de energía renovable seleccione más estructura entonces a partir de eso una vez que son tres ejercicios usted va a tener que elegir tres equipos o tres estructuras allá atrás cerca del leer hay muchas estructuras por ejemplo y usted toma toma estos elementos usted toma estos elementos y le saca una fotografía lo deja y lo empieza a rayar desarrollando los diagramas de cuerpo libre recuerde que los diagramas de cuerpo libre son dibujos simples que consideran este equipo pero sin detalles luego va a analizar cuáles son sus incógnitas que va a buscar cuáles van a ser las incógnitas que usted va a buscar y como ya va a tener las incógnitas que probablemente van a ser los puntos de soporte los puntos de apoyo del equipo de la estructura pasa a las ecuaciones de equilibrio sumatoria de momento sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y y una vez que tenga eso da respuesta a las incógnitas por ende lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un poco más de contenido que le va a servir para esta etapa porque después de este certamen 3 viene una parte que todavía no hemos visto que tiene que ver con los conceptos de resistencia materiales bueno yo tengo esta viga esta viga se está flectando cuál es la capacidad que tiene para soportar ya esa flexión esta viga se está tensionando este soporte tiene una compresión una tensión cuánto puede soportar ya ese elemento entonces eh eso con la estructura número uno la estructura número dos y además va a ser una 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 alicata usted va a analizar una alicata ya eh porque también usted podría utilizar y seleccionar eh una herramienta eh por ejemplo va a seleccionar dos estructuras y una herramienta ¿ya? una herramienta un pelacable ¿ya? por ejemplo hoy día voy a explicar esta parte y lo voy a explicar con una alicata ¿ya? entonces eh la clase de hoy día voy a estar voy a estar mezclando ¿ya? estas dos estos dos conceptos ¿ya? eh de de lo que es el contenido propiamente tal y cómo lo tiene que llevar ¿ya? cómo lo tiene que llevar al desarrollo del trabajo final ¿ya? entonces tal como ustedes están viendo y tal como les dije ahí de repente tenganme un poquito de paciencia con los los tiempos ¿ya? porque voy a querer rayar algo o sea como esa ¿ya? y usted me me tiene una pequeña paciencia para encontrar por ejemplo aquí los lápices ¿ya? eh entonces lo que estamos viendo ahora equilibrio de cuerpos rígidos ojo que nosotros ya hemos hecho hemos avanzado con la temática de equilibrio de cuerpos rígidos cuando teníamos una estructura yo les decía mira tenemos dos posibilidades de analizar la estructura en primer lugar como un sistema como una estructura total ¿ya? para encontrar los las reacciones los soportes o podemos ir nodo a nodo ¿ya? y vamos trabajando nodo a nodo ¿ya? eh la primera etapa cuando veíamos la estructura completa lo que estábamos viendo era un un equilibrio ¿ya? estamos desarrollando un equilibrio de un cuerpo rígido tal como nos indica dice que hay que comenzar eh con el análisis de una máquina vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa ojo si es que es necesario muchas veces nos van a entregar un ejercicio ¿ya? y lo vamos a analizar y vamos a decir de inmediato oye esta estructura está estáticamente indeterminada ¿ya? está estáticamente indeterminada y por lo mismo lo que voy a hacer no es trabajar con la estructura completa ¿no? sino que voy a tomar esta pieza voy a disculpe voy a tomar este equipo voy a tomar esta herramienta y le voy a hacer un despiece ¿qué significa un despiece? que tomo cada elemento ¿ya? y lo separo ¿no? pues casi como tuviese una una o decir tengo este lápiz ¿ah? y voy a hacer un despiece entonces lo primero que voy a hacer voy a sacar el resorte ¿ya? el resorte va a ser mi primer elemento luego esta puntita de la tapita ¿ah? luego la parte interior y por último lo que cubría ahí son despiece y voy a tomar este elemento voy a tomar este elemento y voy a decir a ver ¿qué reacciones pueden haber acá? ah mira aquí puede ah el resorte voy a partir con el resorte porque yo sé que el resorte tiene una capacidad máxima para soportar 30 toneladas entonces yo ahí ya tengo información ah este este resorte puede estar sometido a compresión o a tensión ah por ende le va a pasar esta fuerza a esta tapita ¿ya? esa tapita entonces voy pasando fuerzas ¿ya? mediante esta esta ley de Newton que era acción y reacción ¿ya? y se las voy pasando uno en uno vamos trasladando las fuerzas ¿ya? pero esas fuerzas las tengo que ir calculando eh pieza a pieza ¿no? entonces muchas veces nos va a tocar ir directamente a desarrollar diagramas de los elementos individuales ojo esto no y esos son los ejercicios de esto que es un poco complejo porque en algunas algunas veces ¿ya? algunas veces nos va a servir dibujar el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa ¿eh? profesor ¿cómo lo voy a saber si lo tengo que hacer mediante la estructura completa o hago el despiece analizándolo haciendo mucho ejercicio ejercicio eh ir 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 viendo varios videos de los que yo tengo yo tengo varios videos de esto mismo ¿ya? que le va a ayudar a saber ¿ya? eh pero por ejemplo un dato no menor si su análisis estructural ¿ya? si su análisis de cuerpo rígido que está analizando es una herramienta que está en el aire ¿ya? y la dibujamos en el aire porque hay una persona que está apretando el alicate ¿eh? eso me llama la atención de inmediato para decir oye este este alicate no tiene soportes como la estructura entonces ahí de inmediato uno tiene que estar pensando que hay que hacer un despiece eh en las estructuras en las estructuras eh también me da un segundo también eh también es válido en la estructura también es válido eh hacer despiece ¿ya? y vamos a ver el segundo o tercer ejercicio que vamos a hacer hoy día ¿ya? que es válido desarrollar ¿ya? es válido desarrollar también un análisis eh haciendo un despiece ¿ya? por eh elementos ¿ya? igual que todos los ejercicios que hemos hecho antes una vez que determinemos estas incógnitas tengo que aplicar las ecuaciones de equilibrio ¿verdad? muchas veces en un diagrama de cuerpo libre de una pieza voy a decir mira me quedaron cinco incógnitas y usted va a decir profe pero en un diagrama de cuerpo libre nosotros podemos hacer solamente tres ecuaciones por ende no las voy a poder resolver y ahí viene el otro que yo de aquí me paso al otro elemento que tengo otro diagrama de cuerpo libre y digo mira en este diagrama de cuerpo libre yo tengo tres tres incógnitas y justamente una de las incógnitas es la que se está topando con el con el otro elemento o sea voy a tener en más de alguna ocasión una fuerza que va a tener la misma magnitud pero con sentido opuesto dependiendo de de dónde lo veas para dejar más claro eso nos vamos a ir a el siguiente ejercicio y aquí va a quedar mucho más claro lo que le estoy comentando ¿verdad? tenemos 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 un alicate como se observa ahí tiene dos fuerzas de ochenta y ochenta newton que son de alguna manera la fuerza que se genera con la mano yo aquí estoy generando una fuerza de ochenta y acá abajo hay una reacción para que esto se mantenga en equilibrio si no si tuviese solamente ochenta acá arriba y abajo no hiciera nada pasaría con mi alicate hacia abajo ¿ya? entonces por lo mismo es como las mandíbulas cuando uno mastica yo puedo generar un movimiento con mi mandíbula inferior y es la que se mueve ¿ya? pero la superior se mantiene ahí pero mi la mordida ¿ya? va a ser quinientos newton porque esta es la que está generando los quinientos newton la otra es la resistencia es la oposición ¿ya? por ende acá nos dicen que tenemos que determinar la reacción en el cable ahí está el cable y en el pasador ¿ya? tengo que generar esas dos condiciones ¿ya? en el cable y en el pasador entonces uno podría partir diciendo ya profesor voy a hacer una sumatoria de fuerzas en I y como quiero el equilibrio y como quiero el equilibrio lo igualo a cero lo igualo a cero ¿ya? entonces de cierto modo ¿ya? de cierto modo de cierto modo yo lo que haría aquí sería una suma de fuerzas en I y aquí empieza usted dice acá hay fuerzas en I y uno lo que tiene que analizar cuando hace la sumatoria de fuerzas en un diagrama de cuerpo libre uno tiene que asumir solamente las fuerzas externas o las reacciones externas y lo que está ocurriendo aquí al interior existen fuerzas existen fuerzas pero esas fuerzas son internas son fuerzas internas que no van en esta sumatoria en el pasador también se generan reacciones en el pasador también se generan reacciones ¿ya? estas reacciones también son internas por ende no entran en esta sumatoria lo que va a entrar en esta sumatoria lo que va a entrar en esta sumatoria es por ejemplo esa fuerza externa o sea ochenta y ochenta como ese ochenta va hacia arriba lo voy a dejar positivo y tengo otra fuerza de ochenta pero esta va hacia abajo menos ochenta Newton igual a cero lo que podemos conseguir acá lo que podemos conseguir acá es solo es solo decir que ochenta menos ochenta lo único que podemos decir que cero es igual a cero pero no puedo decir nada más ¿ya? no no me da la opción para saber qué ocurre acá que justamente es lo que me están preguntando alguien me dice profe mire usted hizo sumatoria de fuerza no ese fue el problema usted tiene que hacer una sumatoria de momento y haga la sumatoria de momento en el punto A haga la sumatoria de momento en el punto A igual a cero para los alumnos que están que han llegado ahora último les dije que me tuviesen un poquito de paciencia con el uso de el lápiz para escribir en en la pantalla porque fui perdiendo fui perdiendo eh el talento que tuve alguna vez después de tantos meses con clases ahora voy a hacer el momento en el punto A aquí está nuestro punto voy a cambiar el color voy a hacer un rato más intenso aquí está nuestro punto A y digo mira el 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 lo 80 newton yo lo puedo proyectar ahí los proyecté y voy a buscar la distancia la distancia entonces desde el punto A a la proyección de la fuerza para encontrar justamente ese ángulo de 90 grados esa ortogonalidad que tiene que haber acá entonces ahí ya podemos decir que eh los 80 los 80 newton que van hacia abajo me genera un giro horario horario usted pone el pulgar en el punto A y gira con sentido horario como las manecillas del reloj entonces como es un giro horario digo menos 80 newton newton por 95 milímetros luego borro borro esto y me voy con lo otro 80 acá tengo los 80 newton ahora ahora que esta fuerza va hacia arriba esa fuerza va hacia arriba y buscamos y buscamos entonces ahora la distancia ahora lo voy a hacer de los colores donde se genera un ángulo de 90 grados de ahí podemos ver que esos 80 newton que van hacia arriba ahora yo me posiciono con mi mano derecha en el punto A el pulgar sale y los 80 newton que estaban abajo pero van subiendo me genera un giro ya en contra de las manecillas del reloj me genera esto en un sentido antihorario entonces la ecuación la ecuación que yo voy a usar va a ser va a ser más porque ahora es antihorario 80 newton por los 95 milímetros no hay más fuerzas que estén generando giro porque acá al interior hay fuerzas pero son internas no entran en este análisis igual a cero lo mismo cero es igual a cero entonces no obtuvimos más información que esa no obtuvimos más información que decir que cero igual a cero frente a eso frente a eso tenemos que tomar la determinación y darnos cuenta de que este ejercicio ya no se puede no se puede desarrollar no se puede desarrollar pensando en un diagrama cuerpo libre de la figura completa frente a eso yo voy a tomar la determinación de hacer un despiece ese despiece ese despiece espérenme que estoy voy a sacar una puetito al a la figura y voy a abrir un excel para tener más espacio para trabajar con más tranquilidad entonces nos vamos a llevar esta pieza a un ex voy a detener mi cámara porque hace todo más lento no está mi cámara ahí se es es 726 para poder desarrollar este ejercicio y lo llevo para acá y ahora probablemente ustedes están viendo el excel voy a ahí está el excel lo ven cierto ahí me dicen por favor que yo por lo menos creo que lo debería estar viendo entonces aló no se ve todavía muchas gracias muchas gracias ahora sí ahora sí que se ve ahora se debería estar viendo sí o sí entonces aquí voy a pegar lo que traje desde allá que era esta figura de del alicate la figura del alicate y y ahora y ahora voy a cargar el computador porque me está diciendo que tengo que condenar a ver sí y ahora lo desarrollo ahora voy a desarrollar este ejercicio que que va a considerar en primer lugar el desarrollo el desarrollo de un diagrama de cuerpo libre del cual tenemos que elegirlo y usted piense de inmediato ya cuántas piezas tiene este alicate recuerde que el cable que está apretando el alicate no es parte del alicate esa es un cable solamente no es parte de nuestro elemento analizado entonces usted ahí me dice profe yo creo que el alicate tiene dos tres cuántas piezas entonces si lo analizamos con cuidado decimos mire acá voy a cambiar el color voy a cambiar el color acá usted tiene toda una pieza esa es la primera pieza muy bien emilio acá atrás usted tiene la otra pieza tiene dos piezas pero esas dos piezas sería imposible que estuvieran juntas si no fuese justamente por este elemento que es el pasador el pasador el pasador es un elemento que se incorpora en este sistema que se incorpora en este sistema para trabajar en conjunto este elemento por ende yo ahí podría decir mire nuestro primer diagrama de cuerpo libre que podríamos estar pensando podría ser ese pasador y como yo lo llevo al plano ese va a ser mi de de el pasado mira ojo que lo que hice no está tan mal y por qué digo no está tan mal porque es muy bueno analizar lo que va a pasar en el pasador porque el pasador es el único elemento que no es simétrico si nos damos cuenta la pieza del alicate frontal con la posterior son iguales desde el sentido de que son simétricos pero lo importante de que en el otro en esas piezas sea el frontal o el o el o el posterior ya nosotros tenemos información clave para desarrollar este ejercicio que es esta información al tener esa información usted va a tener que seleccionar y partir con este elemento eso eso no se le olvide cuando usted tenga estos tipos de ejercicio trate trate siempre de seleccionar la pieza donde usted tiene alguna información si usted tiene una información por ejemplo esta fuerza de 80 ese es el elemento que usted tiene que elegir ya entonces yo ahora con mucho cuidado tal como les dije he ido perdiendo el tema de el training de hacer estos dibujos voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de una pieza entonces aquí en primer lugar voy a poner T C L pieza al cárcel es esto mucha paciencia voy a tratar de hacer ese dibujito ahí recuerde que es un DCL así que tampoco tiene que quedar a la perfección aquí están esos dientecitos ahí está acá luego va allá sé que pudo haber quedado mejor en la pizarra de la U pero tampoco como está tan tan mal entonces este especie de intento de dibujo de esta pieza es una pieza de mi alicante que es la frontal a lo mejor alguien me dice profe yo podría hacer la pieza posterior si ningún problema porque también tiene información también tiene una información de fuerza de fuerza externa o sea ahora que me quedaría por hacer el espacio porque ojo aquí no no está el pasador aquí está el espacio donde va el pasador ahí hay un agujero aquí hay un agujero no está el pasador porque el pasador ya lo saqué está acá recuerde pero eso no significa que no haya alguna análisis de reacción ahí que lo vamos a ver a continuación voy a dibujar ahora las fuerzas externas y las voy a dibujar color azul debí haber dibujado la pieza azul pero ya lo hice acá está los ochenta Newton mire cuando analizamos lo que ocurre cuando analizamos lo que ocurre en esta parte de el alicate ahí donde estoy rayando acá los alicates y estas piezas tienen un un sentido no menor ¿ya? de simetría voy a tomar esto lo voy a llevar para acá y voy a tratar de hacer esto con un zoom esta parte usted tiene esto acá tiene los dientes los dientes del alicate y estos dientes son prácticamente simétricos ¿y por qué tiene que existir esa simetría? tiene que existir esa simetría para que cuando se haga el apriete cuando se haga el apriete de la pieza cuando se haga el apriete de la pieza nosotros podamos ver lo siguiente por ejemplo nosotros vamos a apretar ese alicate ese perno lo que fuese y va a haber una fuerza así en esa normal a este plano pero como es simétrico va a estar acá también vamos a estar aplicando la carga aquí de ese cable vamos a estar aplicando la carga la carga justamente acá de ese cable acá de ese cable y acá de ese cable vamos a subir un poquito ahí usted lo siente cuando aprieta esto si usted no aprieta bien un perno con el alicate como que el propio alicate se ajusta porque usted lo mueve un poquito para que se ajuste porque busca ese equilibrio ¿ya? ahora mire usted ¿qué tendría que hacer acá? tendría que descomponer esa fuerza voy a descomponer la fuerza y y la fuerza y la fuerza en y y la fuerza en x mire la fuerza en x la fuerza en x tengo por un lado una fuerza que va a la izquierda y otra que va a la derecha esta la elimino hago lo mismo con la que viene tengo una fuerza en y tengo una fuerza en x tengo una fuerza en y tengo una fuerza en x nuevamente las fuerzas en x se eliminan porque son fuerzas que se anulan entre ellas pero ojo las fuerzas que van en el eje y no se están anulando más se están sumando una dos tres cuatro y va a pasar lo mismo obviamente con la última fuerza y por esa razón es que cuando nosotros llegamos acá yo dibujo solamente dibujo solamente ahora sí que sí uno dos y tres yo dibujo solamente un vector y ese vector grande es la suma de todos estos pequeños vectores que nosotros estuvimos dibujando anteriormente ¿ya? o sea s más s más s más s s s s toda esa suma que nosotros hicimos de los pequeños vectores ¿ya? que forman parte de esa estructura de la alical ahora la pregunta es ¿hacia dónde voy a dibujar ese vector? porque yo dibujé hacia abajo delante ¿ya? pero ¿será así? ¿será que tendría que ir hacia abajo? y aquí usted acuérdese de algo que yo comenté en clase ¿ya? que usted recuerde sus años de infancia en donde usted jugaba ¿ya? al sube y baja ¿ya? ahí solo hay que cuidarse prenderte ese gorrito ¿ya? ¿y qué se hace ahí? en este punto es donde está pivoteando su sistema por ende el sistema se encuentra equilibrado porque tengo una fuerza que va para abajo porque tengo una fuerza que va para abajo y mire esto eso es casi lo mismo solamente que aquí es donde yo voy a pivotear donde está ese agujero ¿ya? va hacia arriba la otra parte del alicate cuidado Emilio cuidado Emilio eh ambas fuerzas van hacia abajo y se contraponen se equilibren ¿ya? si por ejemplo tuviésemos y alguien me dice profe esta fuerza va para arriba si yo me posiciono en este punto ¿ya? si yo me posiciono en ese punto la fuerza esta la voy a llamar ERC que la reacción del cable ERC si yo me posiciono en el punto A ERC me genera un giro como las manecillas del reloj y los 80 usted busque la distancia la proyección también le genera un giro horario o sea esto estaría girando eternamente entonces eso nos da entender que ese vector que dibujé ahí no va hacia arriba en absoluto porque si no el sistema no se le equilibraría nunca ¿ya? ahí vuelvo a hacer ese voy a borrar estos minutos entonces ahí sí que queda claro de que para que el sistema esté equilibrado para que el sistema esté equilibrado ERC necesariamente tiene que ir hacia abajo voy a me puedo usar la flecha ahí va ahí va hacia abajo pero nos genera un desequilibrio al ERC hacia abajo porque probablemente Emilio cuando vio dijo no profe tiene que ir hacia arriba porque como los 80 Newton va hacia abajo esto se estaría yendo hacia abajo por ende necesito una fuerza que vaya hacia arriba ¿ya? ¿y dónde está esa fuerza que va hacia arriba? justamente acá justamente acá que es lo que nosotros estamos entregando ya no nosotros disculpen pero sí porque recuerden que usted está generando estos 80 Newton donde está generando estos 80 Newton y esa carga de alguna manera se la está entregando a ese pasador al pasador que dibujamos acá entonces este esta reacción va a ser nuestro RA 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 entonces es una reacción dada estas dos fuerzas lo otro si tengo este RA que está actuando ahí hacia arriba y yo digo pero ahí no había un pasador sí hay un pasador pero recuerde que hicimos las piezas ya ahora arme su pieza junte lo que hice con el lapicito recuerde que el lapicito dice lo desarmé después le fui viendo la fuerza aquí hay que hacer exactamente lo mismo pero una vez que yo incorpore este pasador esa reacción RA va a llegar acá voy a cambiar el color para mantener ese morado ahí está RA RA profesor ¿por qué lleva RA ahí para abajo? ¿por qué está llevando RA hacia abajo? RA lo llevo hacia abajo porque es acción y reacción yo yo en un diagrama cuerpo libre tengo RA que va hacia arriba por ende en otro diagrama de cuerpo libre va a ir hacia abajo va a ser la misma magnitud pero con sentido contrario siempre tiene que respetar eso pero este pasador usted me va a decir de inmediato profesor ese pasador no está equilibrado toda la razón falta una fuerza que vaya hacia arriba que es lo que supone RA que adivinen cómo lo vamos a llamar lo vamos a llamar RA también RA profe ¿qué ocurre ahí? porque hay dos RA hay dos RA porque lo que está pasando y lo que va a pasar es que se va a generar una sección esto se llama una sección de corte ¿no? un área de corte por ende imagínense el pasador el pasador hay una fuerza que lo está lo quiere llevar hay una fuerza que quiere llevar este pasador hacia arriba y hay otro que lo quiere llevar hacia abajo por ende está sufriendo en este instante un esfuerzo de corte ¿ya? ese esfuerzo de corte tiene una ecuación que es lo que se le va a pedir en la próxima sesión nos vamos a hacer cargo de esta parte de su análisis ¿ya? del análisis de resistencias materiales pero esa es una ecuación muy sencilla el tau a primero es esfuerzo de esfuerzo de corte los los pasadores esfuerzo de corte fueron diseñados fueron diseñados para soportar esfuerzos de corte ¿ya? ese es su su trabajo es generar este este grado de libertad asociado a que no tiene una reacción de momento porque juega libre ¿ya? pero si te soporta los esfuerzos de corte entonces entonces este esfuerzo de corte tal como lo indicamos ahí tiene una ecuación y la ecuación es tau asociado al esfuerzo de corte ¿ya? igual a una fuerza igual a una fuerza dividido por un área por un área de corte eso significa a s y a s y a s es esa entonces aquí voy a indicar que eso es a s ojo tau es igual a la fuerza dividido por pi pi radio cuadrado profesor yo no la sabía con el radio lo sé con el diámetro entonces ahí utiliza el diámetro que sería pi diámetro cuadrado dividido por dos por cuatro y para esto y para esto tenemos que tener un poco de paciencia porque me falta mucha información acá por ejemplo la fuerza ¿cuál es la fuerza con que va a soportar este pasador cuál va a ser la fuerza que va a soportar el que tiene que soportar el corte de este pasador y por lo mismo necesito encontrar el RA y de dónde y por qué necesito RA porque con ese RA yo lo llevo acá al RA de mi pasador entonces me devuelvo unos pasos hacia atrás y me voy a analizar la pieza de la alicale ya está equilibrada ya está equilibrada entonces ahora digo sumatoria de momento en el punto A igual a cero igual a cero donde tengo ahí recuerde ¿qué hacíamos? usted proyectaba la fuerza proyectaba la fuerza la voy a poner con otro color para recordarnos que esta es proyección de la fuerza ahí está ahí está ahí está la reyección de la fuerza y después nosotros buscábamos distancias distancias esa la vamos pintar verde voy a buscar la distancia desde el punto A hasta ahí porque ahí se hace el ángulo 90 grados ya entonces la fuerza de 80 N me genera un giro profesor es un giro horario como las manecillas del reloj y por ende quedaría negativa acá déjame cambiar mona azul recuerde que sentido antihorario nosotros lo dejamos positivo después sería menos 80 Newton menos 80 Newton multiplicado por esa distancia la distancia de ahí hasta allá que está ahí está los 95 milímetros lo multiplico por los 95 milímetros RC RC mire si me posiciono en el punto A me genera un giro ese es un giro antihorario por ende RC genera giro sí y genera un giro antihorario positivo es un giro positivo y sería RC RC por la distancia de 35 milímetros por 35 milímetros igual a c igual a c en síntesis RC RC va a ser igual ah mira como tenemos el excel puedo usar el mismo excel digo la ecuación sería 80 por 95 ya lo pasé eso al otro lado de la ecuación el 80 con 95 y el que acompaña RC que es 35 la distancia de 35 pasaría dividiendo 25 ya el resultado entonces sí resultado 217 coma 14 y la unidad es se elimina esa unidad de milímetro ya porque como pasó este 35 dividiendo nos queda el resultado en milímetro en milímetro no tengo mi RA todavía con el que había dicho que iba a ir a buscar pero pero lo que sí también no es que no nos sirva porque justamente porque justamente una de las preguntas era el valor de RC y el valor de RA nos preguntaban por ambos entonces yo ya tengo el primer check que RC ahora vamos por el segundo check y lo vamos a dejar ahora con un color esta ecuación que vamos a hacer negra tendríamos sumatoria de fuerzas en X recuerde que en X nos sacamos mucho con hacer algo en X porque no hay no hay fuerzas que estén actuando en el eje X don Simón me pregunta que era AS AS lo vamos a notar acá esto área de corte ahí está Simón sumatoria de fuerzas que tenemos menos RC menos RC ahí está una fuerza que va hacia abajo más RA la incógnita que ando buscando la incógnita que ando buscando menos 80 newt igual igual a cero igual a cero igual a cero RC lo tenemos existe o sea RA también existe pero ya ya lo calculamos disculpe eso ahí está lo hemos calculado recién ahora ya que tenemos la el el Excel como lo comenté eh al desarrollar esto los 80 newton pasa al otro lado de la igualdad al igual que RC pero es menos 80 o sea pasa positivo y es menos RC o sea pasa positivo en definitiva lo que tendríamos que hacer ahí es sumar es sumar a mí me salió 297 coma 14 muy bien RC este RA disculpe este RA y este que calculamos anteriormente RC entonces aquí sería como dijo don Tomás los 297.14 ¿verdad? voy a poner la que nuevamente para el otro RA que justamente es mi en la reacción en el pasador RA igual a 297.14 entonces déme dos segundos para ver algo en la calculadora 217 214 28 muchachos nuestro alicate nuestro alicate amplifica amplifica ojo amplifica la fuerza que nosotros somos capaces de generar de una fuerza que nosotros generamos de 80 newton tuvo la capacidad de aumentarla 2.7 veces más por ende generó estos 217 newton en el cable y estos equipos estos esto esta herramienta son muy utilizadas por ejemplo no sé si conocen los napoleones los napoleones son una especie de alicate gigante largo en la parte de la punta es más menos de unos 20 centímetros donde tiene justamente las pinzas para cortar pero los mangos son súper largos los mangos son súper largos y eso se utiliza mucho para cortar cadenas algún napoleón este ahora mismo si no me va a salir napoleón buena parte entonces dos segundos ahí está esos son los napoleones ahí tengo un napoleón si se da cuenta la punta es solamente esta parte y aquí ustedes tienen un mango muy largo ya al igual que ahí al igual que ahí son cortapernos o napoleón ustedes también hay muchas de estos tipos de herramientas para los cables por ende miren lo que hace acá la diferencia desde este punto donde hace la articulación hasta acá probablemente son 20 centímetros pero de aquí hasta acá tengo 90 100 centímetros hay napoleones bastante grandes de un metro o más y obviamente nos da la posibilidad de amplificar de amplificar las cargas vuelvo a oh maldición no me quedó grabado lo que rayamos nada más que quedaron las las la la fuerza ¿ya? no quería perder lo que hice pero ya estamos acá vamos a enfocarnos en la parte de lo que ocurría con RA yo les dije que RA era la fuerza que de alguna manera estaba recibiendo nuestro pasador ¿ya? y dijimos que teníamos una fuerza ahí una fuerza ahí ¿ya? y esto era nuestro RA era nuestro RA y le dije además ojo esfuerzo de corte el esfuerzo de corte les dije que la ecuación era un tau igual a una fuerza una fuerza dividido por un área un área de corte el AS en este caso en este caso nosotros nos vamos a dar un diámetro ¿ya? va a ser un poco referente a estas dimensiones por ende voy a decir que el diámetro de este pasador eh diámetro 8 milímetros ¿ya? la primera no parece m pero era una m 8 milímetros ¿ya? yo lo inventé ojo yo inventé ese diámetro de 8 milímetros por ende ya puedo hacer la ecuación de corte ¿por qué? porque ya tengo la fuerza ya tengo ya tengo la ya tengo la fuerza por ende ya puedo obtener mi tau que es el esfuerzo de corte ¿cuál es la fuerza? la fuerza es la que nosotros acabamos de calcular ¿ya? o sea la fuerza es RA 297 297 punto 14 Newton ¿ya? y en el denominador RA recuerde que es la reacción que llegaba al pasador ¿ya? es la fuerza que tiene que soportar ese pasador para que no se corte si esa fuerza aumenta ¿ya? podríamos llegar a que el pasador va a ceder y se va a cortar ¿qué ocurre? por ejemplo si este alicate usted está trabajando en un cuarto piso y se le cae es posible que cuando llegue a buscar el alicate ¿ya? no encuentre nada ¿ya? no encuentre nada ¿ya? en el denominador usted va a tener pi ¿ya? por el radio el radio cuadrado el radio de los de este pasador que tiene un pasador de 8 milímetros ¿ya? usted me va a decir de inmediato profesor entonces el radio va a ser 4 milímetros ¿ya? ponen de 4 al cuadrado ahí está tau y lo vamos a llevar puedo llevarlo también aquí al excel ya que estoy en el excel voy a decir eh tau ah pero parece que sí lo debo tener acá en insertar símbolo tau 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 ¿dónde tengo tau? ahí está ese es tau ahí dice tau ¿ya? tau quedó chiquito pero vamos a agrandarlo ahí está tau lo voy a dejar centrado queda tau la fuerza o sea 297.14 dividido pi en el excel es cosa de poner pi pero hay que dejarlo en un paréntesis multiplicado por 4 4 es el radio de nuestro pasador pero ese va al cuadrado ¿no? así es para elevar por ejemplo en el excel ¿no? y cierro el resultado que les tiene que haber dado ¿no? es un resultado de 5 5,9 megavascal profesor ¿por qué megavascal? porque un newton dividido por milímetro cuadrado es igual a un megavascal al revés al revés newton dividido por metro cuadrado es igual a un pascal ¿no? entonces la unidad con que estaba trabajando yo acá era newton dividido milímetro cuadrado entonces por lo mismo nosotros dejamos ¿ya? que un newton dividido milímetro cuadrado es megavascal y por ende si nos dio 5.9 newton dividido milímetro cuadrado ¿ya? lo dejo en megavascal y ahí por ejemplo resistencia de aceros al esfuerzo de orden ¿no? mire voy a buscar podemos usar hasta el chat y preguntar ¿cuál es cuál es la resistencia al corte de un acero vamos a preguntar de un acero más el más débil del diez uno de los más débiles del diez veinte por mi ejemplo me dice obviamente va a depender más menos del tratamiento térmico pero su resistencia al esfuerzo de corte voy a voy a pegar lo que me dice acá el chat y lo voy a pegar acá hay que lo lean lo voy a lo voy a combinar y lo voy a y se puedo proporcionarte una estimación general obviamente como no no le indicamos si tenía tratamiento térmico o algún otro otro factor de fabricación etcétera pero me dice en general es un acero al carbón de baja aleación de buena maquinabilidad y soldabilidad su resistencia al esfuerzo cortante típicamente oscila entre los 370 y los 440 megabascales eso qué significa esto significa que ese pasador que nosotros lo utilizamos en este alicate solamente solamente alcanza un esfuerzo de 6 megabascales o sea le falta mucho para llegar a este esfuerzo cortante máximo que tiene este material ya por ende con esa fuerza de 80 newton no se me va a cortar el material no se va a cortar el material ¿por qué? porque tiene una buena resistencia o porque no lo estamos llevando a exigir esa carga tan alta ¿ya? entonces desde ese punto de vista nuestro elemento si resiste si resiste así tengo que ir haciendo los comparativos ahora usted me dice profe que usted eligió una 01020 si esto fuese no sé un pasador de cobre obviamente bajaría si fuese un palito de fósforo obviamente que bajaría un palito de fósforo aprieto y se me va a cortar de inmediato ¿ya? entonces eso es lo que uno empieza a analizar ahí desde ese punto de vista de la resistencia de los materiales cuando hablo del esfuerzo de corte yo ya estoy hablando de resistencia de materiales si se dan cuenta como les dije al inicio de la clase hoy día iba a mezclar lo que está el equilibrio de cuerpo rígido con conceptos de resistencia de materiales para el trabajo final ¿ya? vamos a ir con otra hoja esto lo voy a esto lo voy a elincor vamos a tomar un break ¿ya? para que descansemos como que cuando hago las clases presenciales no necesito tanto esos descansos pero como que me canso más así que de todas maneras vamos a grabar para que no se pierdan vamos a desarrollar un ejercicio número dos que está justamente en la presentación enviada y que está en el aula vamos a compartir la pantalla del Excel porque lo vamos a hacer en el Excel nuevamente voy a pegar la figura vamos a pegar la figura esta es una figura o una estructura que se puede asumir mucho o algunos lo verán como muy parecido a ejercicio de estructura a diferencia si acá no lo vamos a hacer por no no se va a hacer por no como lo hacíamos en los ejercicios de estructura pero pero si va a servir bastante ¿ya? para los ejercicios de la línea que ustedes tienen que hacer como les dije su ejercicio van a estar más ligados al desarrollo desde el punto de vista de 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 estructura de la análisis estructural entonces en este tipo de ejercicio por ejemplo al ver soportes usted va a decir de inmediato ah entonces en este ejercicio vale vale la pena aquí sí que vale la pena hacer un diagrama cuerpo libre de todo el sistema ¿ya? en este caso porque hay soporte cuando hay soporte es bueno pensar la opción de hacer un diagrama cuerpo libre de todo el sistema ¿ya? eh por ende por ende vamos a partir con eso vamos a partir con un diagrama de cuerpo libre ¿ya? de todo el sistema y aquí también había una ventanita que no me dejaba ver entonces ahí la moda entonces eh TCL sistema ¿ya? eso que significa que voy a desarrollar un diagrama de cuerpo libre de toda la estructura ¿ya? voy a hacer un bosquejo sencillo pero ahora lo vamos a hacer de color negro y las fuerzas que vamos a agregar van a ser de color roja para tener esa sensibilidad de colores que realmente ayudan ¿ya? cuando uno llama la atención de inmediato de que hay algo importante voy a preguntar obviamente pero vamos a trabajar con eso ¿ya? entonces recuerden voy a hacer un diagrama de cuerpo libre sencillo donde me debería llevar mucho tiempo pero aquí me está llevando tiempo pero es por la poca técnica que me está quedando de este acá luego ahí por acá arriba voy a dibujar ahí recuerde que yo estoy dibujando solamente el contorno ¿ya? entonces el contorno no dibujo este espacio no dibujo ese espacio ¿ya? estoy yéndome totalmente por afuera ¿ya? entonces aquí está la parte la parte donde va a estar el pasador D ¿ya? acá el pasador A acá propiamente está la la polea y ahora ahora sí que dejó la carga en rojo una fuerza externa en rojo ¿eh? que es justamente el bloque W para no hacer más complejo el desarrollo y la aplicación de este ejercicio y que no nos vayamos a a marear con esa información ¿ya? vamos a darle un valor de carga a W ¿ya? vamos a decir que W es igual a 500 libras ¿por qué libras? porque están todas las otras dimensiones están en el sistema inglés ¿ya? en pulgadas ahora que ya tengo la única carga conocida la única carga conocida de 500 libras aquí están 500 libras dibujo las reacciones y las reacciones las vamos a dibujar ¿ya? desde el punto de vista de los soportes entonces el soporte más fácil de identificar donde iría una reacción sería en el soporte D porque recuerde aquí hay un soporte móvil por ende no voy a tener ni reacción en el eje Y hacia abajo ni en el eje Y hacia arriba no existen esas reacciones porque ahí se puede mover libremente donde voy a tener reacción va a ser en el eje X pero podría tener una reacción con ese sentido o con ese sentido ¿no? recuerde que como es un soporte fijo móvil disculpa un soporte pasador móvil ¿no? siempre la reacción es perpendicular al plano por el que se mueve y aquí si nosotros quisiéramos llevar el punto D a la izquierda no habría problema pero si lo quieres llevar a la derecha ahí hay un problema por ende aparece una reacción de esa manera lo otro que usted podría pensar para analizar este ejercicio para analizar este ejercicio usted dice mire si me posiciono en el punto A trazo una línea hago esta proyección de los quinientos libras esas quinientas libras me generan un giro como las manecillas del reloj por ende RD RD si yo desarrollo lo mismo me genera si lo llevo a la izquierda me genera un giro contrario y ahí lo puedo equilibrar si esta fuerza hubiese ido a la derecha tendríamos el problema de que ese momento estaría girando igual que este y se estaría estaríamos generando un desequilibrio por ende RD RD está bien que nosotros lo llevemos a ese lado ahora tengo un soporte fijo un soporte fijo que se encuentra en el punto A y por lo mismo voy a dejar una reacción en el eje Y y en el eje X pero frente a este ejercicio es fácil determinar hacia donde van esas porque mire en el eje X tengo solamente una fuerza RD que va a la izquierda por ende para que mi sistema esté equilibrado tengo que generar una fuerza contraria una reacción contraria que vaya a la derecha y en el eje Y esto estaría yendo hacia abajo porque tengo una fuerza de 500 Newton que de 500 libras que van hacia abajo por ende aquí nosotros dibujamos una reacción que vaya hacia arriba y le damos los nombres correspondientes RAX RA disculpa puse RAX después la gato era el revés esta es RAX y borramos la que hice y era una RAI ahí sigue RAI con esto nosotros ya nos podríamos poner a desarrollar las ecuaciones de equilibrio primera ecuación de equilibrio sumatoria de momento no la voy a dejar ahí ¿por qué? porque podría tener necesidad de algún espacio para desarrollar voy a tomar todo esto y lo voy a bajar un poquito más de menos segundos para tener espacio acá yo lo puedo tomar ahí lo voy a hacer entonces me llevo esto acá vamos a hacer sumatoria de momento puede ser una sumatoria de momento normalmente es el mejor procedimiento que pueden hacer para el desarrollo es hacer sumatoria de momentos en algún en algún punto donde haya mucha incógnita y así descarto de inmediato esa incógnita que en este ejercicio donde veo más incógnita en el punto A entonces desarrollamos el momento en el punto A sentido antihorario positivo ¿qué tendríamos? RD si usted se posiciona en el punto A con su pulgar hacia afuera RD le genera un giro antihorario entonces RD si genera giro ojo RAX y RAI no generan giro porque está justamente en el punto A pero RD sí RD le genera un giro antihorario por ende lo dejamos positivo ¿y cuál sería la distancia? la distancia que usted tiene que buscar es esta distancia la distancia en el eje Y porque tiene una fuerza en el eje X si lo que estamos buscando es esa distancia esa y esa distancia 18 pulgadas 18 pulgadas ¿ya? ahí están las 18 pulgadas los 500 libras las 500 libras 500 libras generan un giro horario y esas 500 libras ojo aquí hay que tener cuidado recuerde esa fuerza usted la proyecta aquí está la distancia que ando buscando y me genera un giro anti o sea disculpe un giro horario por ende aquí lo vamos a dejar negativo pero uno de los errores que uno puede generar acá es justamente la distancia ¿qué distancia voy a ocupar? porque la fuerza la tengo clarita son los 500 libras y la distancia alguien podría decir profe 8 más 8 y ahí está el problema porque la carga la carga está acá ahí está la carga entonces si nosotros vemos bien esa carga y ahí es la que viene aquí de este de esta polea acá y por ende a esos 8 más 8 16 a las 16 pulgadas usted tiene que sumarle el radio de la polea que justamente está acá por ende no son 16 son 19 multiplicado por 19 pulgadas todo eso igual a 0 con eso podemos ya resolver rd obviamente la unidad de pulgada va a desaparecer vamos a tener un resultado acá y ese resultado va a quedarnos en libras ya ya que estamos con el excel acá voy a decir rd igual entonces sería los 500 por los 19 libras por las 19 libras disculpa por las 19 pulgadas dividido 18 pulgadas que pasan dividiendo desde el rd prendequísimo ahí tomamos los 500 por 19 las 500 libras por 19 pulgadas pasan al otro lado de la igualdad como era negativo pasó positivo y como quiero despejar rd esas 18 pulgadas pasan dividiendo y el resultado es el que nos aparece aquí o sea 527 527 527 527 punto déjenme pasar a un compañero punto 17 libras entonces ese es un valor un resultado de la incógnita rd pero ojo en este ejercicio yo no lo traje pero si en la ppt aparece en la ppt nos preguntan que determinemos la reacción que determinemos la reacción en todos los pasadores y nosotros ya hemos encontrado una reacción entonces ya encontramos la primera reacción que era rd porque ese pasador no llega más carga que rd por ejemplo yo voy a hacer más pequeño esto voy a poner aquí reacción reacciones en pasadores pasador de igual ya lo sabemos el pasador es de 527 ya lo tenemos listo ya está listo eso ahora que estamos acá y teniendo nuestro mismo diagrama de cuerpo libre del sistema lo hacemos de inmediato continuamos continuamos y ya que hice sumatoria de fuerzas disculpe ya que hice sumatoria de momento nosotros ahora generamos una sumatoria de fuerzas en x por ejemplo igual a cero en donde voy a tener que r a x positivo mire mire hacia donde va positivo menos r d igual a cero no hay más fuerza actuando que estas dos r d y r a x por ende r a x es igual a los 527 punto 7 l por último suma ah ojo yo no puedo decir que mi pasadora está resistiendo una carga de 527 l porque ese pasador está soportando en x solamente 527 hay que ver cuánto está soportando en el eje y por ende hago la sumatoria de fuerza en el eje y que tendría r a y que va hacia arriba menos los 500 las 500 libras que van hacia abajo igual a c en síntesis r a y es igual 500 libras y con eso ya tenemos nuestro RA esto es decir pero como tenemos el RA si tengo RA X y RA eso lo vimos prácticamente en nuestro en nuestra segunda tercera clase del semestre ya y hace más de 10 semanas atrás en donde lo que estoy buscando es esa resultante acá yo busco esa resultante ahí está RA y ahí podría encontrar RA y varios de ustedes ya deben decir ah pero que yo ya sé cómo se resuelve eso RA RA va a ser igual a la raíz cuadrada de RA a X al cuadrado más RA a Y al cuadrado ahí entonces aprovechando que estoy acá con el Excel digo el pasador el pasador A el pasador A va a ser igual a la raíz cuadrada por eso pongo raíz devuelve la raíz cuadrada de un número perfecto en el paréntesis voy a poner los 527 punto 7 y justamente era el RD acá es S al cuadrado al cuadrado más 500 al cuadrado 500 para que lo recordemos los 500 vienen de la carga que nosotros nos dimos que W en el en la PPT sale que este ejercicio usted lo tiene que considerar como W no pero aquí hicimos el cambio para darle un valor a W y así entender un poquito más el ejercicio por ende dijimos que eran 500 libres ese bloque W que está colgando ahí en el sistema y eso es lo que está soportando el pasador voy a hacer voy a hacer algo voy a tomar esto y en caso de que lo necesite en algún momento porque ahora lo voy a borrar lo dejé pegadito acá abajo entonces ahora borro todo esto borrar 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 aquí hice borrar todos los dibujos borré todos los dibujos pero quedó grabado acá ahí está todo lo que hice sigo entonces en desarrollando el ejercicio me falta un dos tres cuatro pasadores más me llevo dos recién la polea es un elemento no menor entonces sugerencia vamos a desarrollar el DCL de la polea DCL polea polea ahí me voy acá selecciono aquí para desarrollar la polea ahí está mi polea la polea al interior la polea al interior tiene un pasador que es el pasador G pasador G por ende ahora pongo la fuerza externa la fuerza externa la voy a poner en rojo acá justamente donde que me quedó esa flechita la voy a borrar porque tiene que ser hacia abajo aquí ahí está nuestro peso W recuerde que aquí tenemos nuestro peso W pero hay algo no menor aquí en el eje X el cable también está ahí lo ven y ahí va una pregunta que le he hecho casi desde la semana número cuatro prácticamente semana número tres que le decía que los cables están sometidos a tensión y es más todo este cable todo ese cable está sometido a tensión no tiene otra opción de trabajo ¿ya? y al estar sometido a tensión nosotros decimos ah profe entonces sale de su diagrama de cuerpo libre correcto sale de su diagrama de cuerpo libre y como aquí la tensión de este cable es quinientas libras profesor ¿por qué quinientas libras? porque es el mismo peso del bloque ahí está el bloque ahí está el cable esa tensión se traspasa acá porque estamos despreciando la fricción que genera el rodamiento donde está la ponea donde está ese pasador por ende acá usted también tiene que indicar que son quinientos esto lo dije hace mucho tiempo en una clase presencial ¿ya? ahí están sus quinientas libras y por ende esto es muy sencillo porque digo mira en el punto en el pasador G va a haber una reacción hacia arriba ¿por qué esta reacción hacia arriba? para oponerse para oponerse a esta carga de quinientos y por qué una fuerza a la derecha para oponerse a esa carga de quinientos entonces acá ahora le damos nombre R G R G X y R G Y son mis incógnitas y ahora puedo generar las ecuaciones de equilibrio como voy a hacer tengo solamente dos incógnitas no me sirve en este caso la reacción de momento porque si hago un momento en el punto G voy a tener que los quinientos me generan un giro sentido horario esta y eso es un sentido antihorario pero se van anular entre ellas porque la distancia del radio es la misma para ambas fuerzas por ende tendría tres pulgadas por quinientas libras menos tres pulgadas por quinientas libras eso me va a quedar cero igual a cero entonces la sumatoria de momento en este caso no me sirve pero si lo que me va a servir va a ser la sumatoria de fuerza en I sumatoria de fuerzas en I igual a cero y en X también y esto es muy sencillo obviamente aquí puedo decir inmediatamente que RGI RGI menos quinientos libras igual a cero esto significa que RGI que RGI es igual es igual a quinienta y sumatoria de fuerzas en X es igual es igual RGX menos quinienta igual a cero igual a cero y obviamente RGX va a ser igual a quinienta muchachos si esto en una prueba ojo eh lo hubiesen puesto inmediatamente RGX RGI quinienta yo no no habría problema pero como esto es un usted va a tener que hacer un trabajo va a tener que hacer un desarrollo si me va a tener que decir sumatoria aunque sea lógica ya porque es un trabajo y tiene que pensar que alguien lo puede revisar que no conozca este tema tenemos entonces la la como se llama las reacciones que llegan al pasador G una reacción en el GX y una reacción en el GY pasa lo mismo que pasó en el pasador A no tenemos la reacción G no la tenemos por más que diga usted pero si no ahí está mi R G ¿Cómo lo saco? nuevamente lo mismo que hicimos delante me voy acá escribir un G G acepto raíz de 500 al cuadrado más 500 al cuadrado ahí sí que tengo la reacción en el pasador G ahí sí que tenemos la reacción en el pasador G y esto aunque sea sencillo igual lo voy a copiar como lo hice delante y saben por qué lo necesito de alguna manera más que los valores porque lo tenemos ya por otro lado necesito saber hacia dónde va RGX y RGI porque después cuando yo me venga a este a este elemento al elemento CEG yo ya tengo lo ya tengo conocimiento de lo que está pasando en G y las fuerzas que encontré en la polea que iban a la derecha aquí las voy a poner a la izquierda las fuerzas que iban en la polea hacia arriba aquí las voy a poner hacia abajo acción y reacción ahora lo vamos a hacer para explicarse lo más clarito pero lo bueno que ya tenemos esa figura ahora vamos al DCL 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 barra CEG que justamente la vamos a dibujar de inmediato no voy a gastar mucho tiempo en ese es nuestro DCL ese es nuestro DCL dejé harto espacio porque van a ver varios vectores aquí actuando y ahora vamos a llenar con unos puntitos esos puntitos tienen que ver con los pasadores que te está eso 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 Tenemos un pasador C, un pasador E, y el pasador G. Entonces aquí va a ser C, E, y G. Esos justamente son ese pasador, ese pasador, y ese pasador. Ahora, yo voy a poner los vectores de reacción. Los vectores de reacción. Y, por ejemplo, eso es lo que yo les decía. Yo acá tengo mi R, G, X, que va a la derecha. Por ende, aquí yo voy a poner esa reacción R, G, X a la izquierda. R, G, X. Y R, G, I, que va hacia arriba. Bueno, ahora lo tomamos hacia abajo. R, G, R, G, R, G, I. Con eso, ya estoy. No necesito más información de este diagrama de cuerpo libre. Puedo ir a este diagrama de cuerpo libre a ver si me sirve alguna información. Ninguna. Porque RD no está en el elemento que estamos analizando y el RA tampoco. Entonces, llegué hasta ahí. Llegué hasta ahí. Ahora, lo que no significa es que no pueda obtener alguna otra información importante para el desarrollo de este ejercicio. Y un tema muy importante es que acá tengo un elemento, que lo hemos hablado anteriormente, un elemento, un eslabón. Este eslabón B, E, es muy diferente al eslabón C, E, G que estamos analizando. Esta barrita B, E no tiene la misma consideración que la barra C, E, G que estoy analizando. ¿Por qué? Porque la barra C, E, G está articulada en los extremos, pero además tiene una fuerza al interior. Tiene una carga, un pasador al interior. Ese E ya deja, ya solamente con la existencia de ese pasador E, esta barra no se comporta como lo que vimos anteriormente en serchas, en estructuras. Que hablábamos de que un elemento podía estar sometido a tensión o a compresión. Aquí cambia, la barra E, C, E, G, te genera una flexión en el pasador E. La barra B, E, la barra B, E, la barra B, E, está articulado solamente en su extremo, solamente en su extremo. Y eso nos ayuda a considerar algo muy importante, que ese elemento de la barra B, E, tal como aparece ahí, puede estar en tensión o compresión. Pero, siempre va a tener esta dirección. El sentido no lo sé, pero va a tener esa dirección. Ahora voy a buscar el sentido, obviamente, pero la dirección es la cosa más importante que me daba ese elemento. Ahora, necesito calcular, por ejemplo, aquí yo puedo hacer una figura. Ahí, 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 un pequeño triángulo. Tengo ese triángulo, es más, lo puedo sacar. Y voy a decir, mira, este triángulo tiene un lado de 8 pulgadas, tiene un lado de 6 pulgadas, y por ende puedo encontrar el ángulo alfa ahí. Y tangente, tangente de alfa es igual al lado opuesto, o sea, 6, dividido por el adyacente, o sea, 8. Alfa, entonces, alfa, entonces, es tangente a la menos 1 de 6, dividido por 8. Se lo acerco a la calculadora porque no me recuerdo cómo se hacía bien en el Excel. Y tangente, tangente, tangente de 6, dividido por 8. Entonces, déjame ver si acá, igual, este es arco, tangente, tangente, creo que es S, ¿ya? Pero creo que debería poner grados, primero, grados, tangente de 6, dividido por 8. 6, dividido por 8. 6, dividido por 8. No sé si así es. Sí, así es. En Excel, cuando uno pregunta por el tangente a la menos 1, uno usa A tangente, que te entrega, entonces, el arco tangente, pero te lo va a entregar en radiales. Por lo mismo, uno pone grados, y ahí se transforman los radiales en grados. Eso es, perfecto. Entonces, ya tengo el ángulo alfa, que es muy importante para el desarrollo de este ejercicio. Ya tengo el ángulo alfa ahí. Ahora sí. Ángulo alfa. Ángulo alfa. No se nos vaya a olvidar. No se nos vaya a olvidar después. Y tengo, entonces, un ángulo alfa, Muchachos, ¿Hacia dónde, hacia dónde podré dibujar, entonces, este, este R, le voy a llamar LR, 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 RR, LR, 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 LR reaxial lo que pasa en E es lo que va a pasar en B es exactamente lo que hacíamos en estructura cuando íbamos de un nodo a otro nodo, decíamos, mira si este eslabón tiene una fuerza interna de 500 bueno, en este extremo va a tener una fuerza de 500 y en este extremo de fuerza de 500 ocurre lo mismo acá ahora lo que voy a agregar va a ser una descomposición de sus fuerzas sus fuerzas y tendríamos una en I una en X como ya sabemos esta sería R R B E R A R B E por el seno el seno el seno el seno de alfa ¿ya? y acá R B E R B B E coseno de alfa ya lo lo he es difícil escribir aquí pero con paciencia de ustedes sobre todo vamos bien eh el punto C el punto C no voy a hacer nada todavía en el punto C pero mira si usted hace un momento en el punto C independiente hacia donde vaya el sentido de R B coseno de alfa si va a la derecha o a la izquierda no implica en nada porque su proyección pasa por el punto C es como si yo hago un momento en el punto C R G X me genera momento no lo que si genera momento es el R G el R G me genera un giro sentido horario por ende R B seno de alfa no puede ir hacia abajo porque si va hacia abajo me generaría también un giro antihorario por ende para que no ocurra eso R B tiene que necesariamente ir hacia arriba ya ir hacia arriba para equilibrar el sistema ¿Ah? ¿Y eso qué conlleva? que como R B es seno de alfa es una componente de R B la otra componente también va también va al mismo punto donde está R B seno de alfa y por ende la resultante que es la más importante la resultante va al punto E esto significa que el pasa que el eslabón la barra B está siendo sometida a compresión y si vemos la figura no es no 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 me hace ruido que esté en compresión es más yo lo miro por todas las cargas que están ahí claramente el 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 labor B E está siendo sometido a compresión bajo eso ya podríamos hacer un momento en el punto C y sin poner fuerza yo aquí mira por ejemplo podríamos dejar que aquí voy a tener una reacción una una reacción en en I y una reacción en X y le voy a llamar R R C I I I R I R C X ojo no le voy a dar sentido todavía no voy a decir si van para arriba para abajo en absoluto ¿ya? hermano nuestra me voy a mover un poquito nuestra nuestra ecuación nuestra no sé lo voy a hacer aquí ya nuestra primera ecuación de equilibrio nuestra primera ecuación de equilibrio va a ser sumatoria de momento en el punto C igual a cero ¿por qué lo hago en el punto C? porque el punto donde tengo más incógnito por ende sentido antihorario positivo veo que R B coseno de alfa no me genera giro no genera momento pero sí el R B B E seno de alfa seno seno de alfa esa es la fuerza me falta la distancia ¿qué distancia utilizo acá? la distancia horizontal del punto C al punto E o sea ocho pulgadas por tema de espacio no voy a poner pulgadas y este me genera un giro horario en contra de las amanecidas del reloj si usted se posiciona en el punto C R B seno le genera un sentido antihorario R G 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 un giro horario como las amanecillas del reloj por ende es negativa por una distancia pero la distancia ya no me sirve en la ocho pulgada porque estoy pensando en la distancia del punto C al punto G por ende hay son dieciséis pulgadas ahora puedo descomponer todo esto y voy a tener RB RBE y RBE va a ser RGI R G I por 16 dividido 8 seno de alfa ahora lo voy a dejar en el Excel pero antes de eso me voy a ir a acordar de cuánto era RGI parece que era 500 debería ser 500 sí, ahí está aquí está RGI es 500 ya lo tengo o sea acá me me posiciono acá mismo digo R B E es igual ahí arriba ahorita lo estoy escribiendo es igual déjame hacerlo en la calculadora primero porque aquí también puede tener ese problema con el Excel que el Excel entrega los valores radianes entonces hay que tener ese cuidado RG era 500 por 16 todo eso dividido 8 por el seno de alfa alfa 36.86 me dio me dio 1666 me tendría que haber hecho 500 por 16 dividido 8 por el seno la seno seno de ese ángulo pero eso me va a salir un error sí ¿por qué? porque no lo dejé con grado grado a ver si lo logra calcular de inmediato entonces aquí hay que no me acuerdo si se multiplicaba por pi y se dividía por 180 y y y y y ahí no es necesario hacerlo multiplicando por el grado ahí sí es un enredo de usar el Excel pero después que uno ya por ejemplo en la pandemia no sé tanto que me sabía esas ecuaciones de memoria cuando multiplicar por pi dividir por 180 porque lo que estoy haciendo acá es transformar ese numerito para que el resultado me lo entregue en en grado y no en radiar pero nos dio lo mismo que la calculadora ¿y eso qué significará? que tengo el resultado del pasador B y tengo el pasador E porque es el mismo ¿no? eh recuerda la fuerza interna que está soportando el elemento B E ese esa barra ese eslabón ¿no? es el mismo en ese punto y en ese punto es exactamente el mismo entonces tenemos ya los resultados ah no, 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 no me falta solamente un resultado el el resultado de eh eh el punto C ¿ya? acá voy a hacer voy a rayar acá voy a rayar acá para 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 por espacio entonces RCX RCX eh antes de eso voy a darle el valor acá aquí ese tiene un resultado ya como conozco RB yo ya conozco que RB es 1666 punto eh 7 porque 666 periódico y el seno de eso por el seno del seno del ángulo 36 punto 8 6 9 calculado también mira aproximadamente lo llevamos y me dice que aquí tengo mil ¿ya? mil eh hacia arriba y ahora si yo calculo el coseno ¿ya? eh si yo calculo el coseno acá me dice que es mil trescientos treinta y tres punto seis o sea la componente vertical de RBE que va hacia arriba es de mil tengo una fuerza RGI que era de quinientos hacia abajo por ende para equilibrar el sistema eh R el R el R el R el R el R C I el R C necesariamente va a tener que ir hacia abajo ¿por qué? porque acá tengo mil que van hacia arriba acá tengo quinientos que van hacia abajo por ende me falta más fuerza para poder equilibrar esto y ahí está R C y R C mire acá tengo mil trescientos treinta y tres que van a la derecha R G X era quinientos que va a la izquierda por ende R C X tiene que ir a la izquierda para equilibrar este sistema ¿ya? o sea a partir de eso usted puede hacer su ecuación ¿qué ecuaciones? sumatoria sumatoria de fuerzas en X igual a cero ¿qué tendría? menos R C X ¿ya? más voy a sacar mi cámara ¿por qué? cuando se pone lento así ¿por qué? más R B E coseno de alfa que ya sabemos cuánto es y menos R G X todo eso igual a cero por ende al despejar todo esto quedaría que R C X es igual a es igual a 800 33,6 y la sumatoria de fuerzas en I igual a cero tenemos menos R C de I más R P E R P E seno de alfa menos R G I todo eso igual a cero esta parte la voy a borrar porque ya sabemos el valor ¿no? I R C I R C I es igual a 500 no es necesario hacer esa 500 y por ende ¿cuál es el valor de R C la raíz cuadrada de 500 al cuadrado más los 833 puntos 6 al cuadrado aquí pasa lo mismo porque tú tienes la componente X y la componente Y de un elemento entonces lo que estoy buscando acá es el R C y aquí nos vamos entonces donde teníamos los pasadores pasador pasador C va a ser igual N igual raíz de 500 más 833 punto 6 y y me muevo ahora así un poquito para acá lo recorto todo lo que hicimos y lo pego acá mismo y lo voy a pegar y ahora borro todo esto que ahí estamos y ahí está entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra C E G tenemos el diagrama de cuerpo libre del sistema y el diagrama de cuerpo libre de polea tres diagramas de cuerpo libre tres diagramas de cuerpo libre para encontrar las seis incógnitas que había en el sistema ojo si alguien me dice yo hubiese hecho la barra D C B A también hubiese llegado a los resultados porque recuerde que la reacción en el B es la misma que en E entonces es fácil desde ese punto de vista haber elegido cualquiera de las opciones que tiene usted para solucionar este este ejercicio muchachos voy a dejar de grabar y voy a subir entonces el video al al aula para ahí que lo vayan revisando y si voy a grabar también el excel para que se lo entre este salió más completito porque en el otro no le sacamos fotos pero está el video así eso es importante ya muchachos y señorita nos estamos viendo de nada Gustavo estamos viendo el lunes espero que todo esté muy bien en sus casas no haya sido tan fuerte este sistema frontal para ustedes y sus familias nos estamos viendo chau 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 let's there chau chau